¡JuanPiNetwork! Amiguitos nos vemos en el tren, ¿se acuerdan del de ayer? Pues vamos a eso Bueno amiguitos ya estamos aquí en el tren Aquí están mis tíos y mis primos Y pues... Y ahorita nos vamos al parque amiguitos Bueno amiguitos aquí está mi primita Y pues... Ya estamos aquí en el tren De Disney Y ahorita vamos a entrar aquí ¡JuanPablo! 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 Bueno amiguitos ya salimos del carrusel Y ahora nos vamos a decir Estos es muy verdes Son unos muñequitos que cantan Ya me habían subido en Orlando Bueno amiguitos nos vemos cuando salgamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno amiguitos, ya salimos del alcohol milenario y fuimos a comprar un helado. El mío es de vainilla para chocolate y vainilla. Y pues estamos aquí comiéndolos y ahorita vemos que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amiguitos, después de comer el helado nos subimos al de Star Tours. Es que tenemos el Fast Pass y entonces lo usamos para ese. Y ahorita pues estamos esperando a la comida. Así tardándonos y aquí pues hay que estar mis tíos. Y pues... Pues ahorita vamos a esperar hasta que nos den la comida. Bueno amiguitos, ya tenemos la comida. Es pasta y carnita y verduritas, amiguitos. Y mi juguito, vamos a ver amiguitos. Amiguitos, ya salimos de un tren y ahora estamos en el verso de Resistance aquí. Amiguitos, es casi igual con Margo Blando. De hecho es igual. Bukkara, voy a regroup con ustedes ahí. La Resistance necesariamente necesita su ayuda en nuestra pelea contra Kylo Ren y la Primera. Recuerda que es importante que mantengan la localización de la Bukkara del secreto. Lleut. Bék, uno de nuestros top Commandos, va a llevarles a ti. Affirmativo. Transporte es listo. Llega nominada, su personalidad se encuentro. Gracias, Lleut. Bienvenidos a la Corte. May la fuerza con nosotros. Commander, por favor. Llega nominada, por favor. Engage repulsos y hold-on, recruits. All ships, launch. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, I have been tasked with getting you to Bukkara. Red 2, Blue 5. Try to shake him, Blue. We're trying to make it! We lost Blue 5. I'm going to try to drive him away. Copy that. Get us clear so we can make the jump. Be ready. You won't have much time. Where are all those TIE Fighters coming from? No, I'm waiting out there. No, Star Destroyers. Get out of the way. We can't. We're caught in the tractor beam. It's pulling us here. We're going to get some friends and make us a fair fight. Don't worry. I'm coming back for you. Stay strong. Is there anything we can do tonight now? No, the tractor beam will be too strong. It's worth a shot. Full reverse. Any other ideas? Then wipe the navi-computer. I don't want them finding anything. Pover vessel TR-141. Identify yourselves. Prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the first order. Resisting scum. Now bring out your shields and prepare to be boarded. Little Twinkie out there. They'll want the locations of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from those doors. Down the hall to your right. Utilize all sides of the hall. Hicimos el fast pass para este porque las pilas están en 50 minutos. Ahorita en las 7 ya nos toca, son como las 6.45, entonces vamos a esperar. Bueno amiguitos, ya salimos de la Utopia y ahora estamos en el juego. Y ahora estamos en el juego de la Utopia. Y ahora estamos en el juego de la Utopia. Ese es el que tenemos que disparar los tiros blancos que les aparezcan en el juego. Vent Vamos a entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!